Vamos a hablar de aceras. Las aceras son una necesidad en nuestra comunidad y hemos tratado de entrarle en serio al asunto y hemos tratado de hacer que las cosas sucedan y hacer que las cosas sucedan es empezar a hacer aceras en todo el cantón de San Rafael. Hemos implementado dos modalidades. Primero que nada, las aceras de los lugares públicos, entiéndase las canchas de fútbol, los parques, todas las zonas, las escuelas. Entonces, tomamos la determinación de que la Municipalidad de San Rafael empezó a construir esas aceras para darle el ejemplo a los vecinos de que en nuestros inmuebles tiene que haber aceras y ahora sí podemos exigirle a los vecinos las aceras en sus respectivas propiedades. Entonces, en la Plaza de Santiago construimos una linda acera alrededor de toda la plaza. Es un lujo para la comunidad de Barrio de Santiago. En el Estadio Yuva Paniagua hicimos una acera muy bonita. Le dimos cierta altura para evitar que los vehículos se metieran a la acera, los vehículos que llegan con las personas que van al estadio o las personas que van a la Feria del Agricultor. Pero además tuvimos el cuidado de hacerle una baranda. Una baranda porque entendemos que la principal población beneficiaria de esa acera son las personas que van al Centro Diurno Francisca Valerio y los adultos mayores tenemos que cuidarlos. Entonces hicimos esa linda acera para la colectividad, pero también pusimos elementos adicionales de seguridad para nuestros adultos mayores. Hicimos una linda acera en Calle Hernández, frente a la Escuela de Calle Hernández. Ahí era simplemente urgente hacer la acera. Nos comprometimos con el Consejo de Distrito de Ángeles. Hicimos la acera. La gente está muy contenta. Y ahora estamos terminando una linda acera en Jardines de Roma, que va a abarcar desde la parte sur de la Plaza de Santiago hasta donde termina el límite cantonal, allá pegando con Heredia, donde era lo que todos conocemos como la entrada o la cuesta de suministros de la Universidad Nacional. Eso le va a permitir al Cantón de San Rafael tener una carta de presentación para todos los miles y miles de carros que entran y salen todos los días por el sector de Santiago. La gente de Jardines de Roma, la gente de Jardines Universitarios, la gente de Jardines 2 y toda la gente que entra y sale de San Rafael tiene que sentirse muy contenta porque le estamos cambiando el rostro a la salida por Barrio de Santiago. Esas son aceras que hemos hecho en lugares públicos y que la Municipalidad se decidió, empezó y estamos ejecutando. Y hemos ejecutado y muchas de ellas ya las terminamos. Pero también hemos hecho algunas aceras donde le hemos notificado a los dueños que tienen la obligación de hacerlas. La primera que hicimos es, y creo que todos nos sentimos muy contentos con ese trabajo, es la acera que conecta Barrio Peralta con el Bajo de los Molinos. Hicimos una acera de más de 500 metros. Ahí tuvimos una serie de inconvenientes por el terreno, por las aguas, por la notificación de algunos propietarios que en un principio estaban reticentes y que no querían involucrarse en el proceso. Bueno, por dicha, poco a poco fueron entendiendo y al final todos nos pusimos de acuerdo y íbamos en la misma línea. Una acera que era muy importante. Cuando esa acera no existía, yo llamaba a ese lugar la vergüenza cantonal. Pero ahora nos sentimos orgullosos de la acera, el panorama del lugar cambió, la gente se siente feliz con el gobierno local, nosotros nos sentimos felices porque le dimos las posibilidades a la gente para que transite por ese lugar y además se ve muy bonito, que también nosotros queremos vivir en un lugar más bonito cada uno de nosotros. En el Distrito Ángeles, en el sector del Palmar, también vimos la necesidad. Costado norte de la Escuela del Palmar había una situación muy complicada, porque nuestros niños, que son lo más importante que tenemos, simple y sencillamente tenían que tirarse a la calle. Y entonces nos pusimos de acuerdo con los vecinos y los vecinos fueron notificados, pero no solo fueron notificados obligándolos a hacer la acera, sino que los vecinos se acercaron a nosotros y dijeron, hagamos un convenio, municipalidad y los vecinos, construimos la acera y los vecinos la están pagando. Al igual que en el sector también del Palmar, 150 metros al sur de la iglesia, ahí hicimos una buena acera, una acera que le cambia el rostro a la zona y estamos muy contentos. También en el Distrito San Josecito, en San Josecito, ahí por donde está la entrada a Urbanización y Liguito, ahí había una zanja nauseabunda que despedía malos olores, que era peligrosa. Y entre ustedes y yo logramos hacer una buena acera. Ahí notificamos a los vecinos con la ayuda del Consejo Distrito, que se matriculó, se apuntó, nos apoyó. Hicimos una buena acera y la gente está feliz, porque como lo reitero, las condiciones de vida de los ciudadanos de ese sector cambiaron con la acera que hicimos y estamos muy contentos y creemos que vamos poco a poco a lograr hacer aceras en todo el cartón como ha sido nuestro proyecto. ¡Suscríbete al canal!